Hola a todos, bienvenidos al curso de Métodos Matemáticos 2. Hoy vamos a empezar a ver lo que es cálculo en variable compleja y lo que implica para la física. O sea, vamos a empezar a ver lo que son las condiciones de Cochirriman y otro tipo de propiedades que tienen estos números complejos y las funciones de los números complejos. De tal manera que, más adelante en el curso, le vamos a sacar bastante partido a esta clase de funciones que son las que vamos a estar trabajando, que son las que se llaman funciones analíticas o holomórficas, que tienen las particularidades que van a satisfacer este set de ecuaciones y por lo tanto van a haber unas propiedades súper interesantes para que podamos ir entendiendo. Muy bien, vamos con eso y comenzamos. Muy bien. Entonces, cuando ustedes ya han hecho los cursos de los primeros semestres sobre ya sea cálculo 1, cálculo 2 o cálculo diferencial o cálculo integral, dependen de cómo se llamen los cursos en particular, ustedes ya han visto distintos tipos de conceptos que están asociados o que están relacionados con funciones en variable real. Por ejemplo, ustedes ya han visto lo que son derivadas en variable real, que por lo general una buena función va a tener una derivada y esa derivada va a ser otra función, que por ejemplo va a ser una función continua, entonces digamos que vamos a tener funciones que son bien comportadas en variable real, otras no tanto, que son más complicadas. Aparte de las derivadas, lo más probable que ustedes ya sepan sobre integrales en variable compleja y todo lo que implica eso desde un punto de vista aplicado a una física, por ejemplo, que una integral nos va a servir para, por ejemplo, calcular un promedio o estudiar propiedades asociadas, por ejemplo, con probabilidades, pero también nos va a poder servir desde un punto de vista más geométrico como para calcular áreas. Cuando los objetos no los podemos descomponer en objetos fáciles de calcular, simplemente podemos utilizar la integral como un medio de calcular un área. Eso no es solamente para que sirva la integral, la integral es todo un mundo y está intrínsecamente relacionado también con las derivadas. Y por otro lado, cuando uno estudia lo que es el cálculo numérico, uno puede empezar a utilizar versiones de estos objetos que son discretizados, o que quiere decir que en vez de calcular una derivada como una operación continua entre un punto y otro que esté muy cerquita, como varía la función, simplemente vamos a tomar puntos con un tamaño, con una diferencia bastante conocida y vamos a aproximar que la derivada va a corresponder a una versión discreta de esta operación que funciona en el continuo. Lo mismo va a pasar con la integral, la vamos a poder descomponer como una sumatoria de distintos objetos, de los distintos pedacitos que conforman el área bajo una curva, pero sea como sea, uno de los elementos que viene siendo bastante importante en cálculo, aparte de estas operaciones, es el concepto de convergencia, que básicamente nosotros queremos que nuestras funciones, cuando nos acercamos a un valor de su argumento, tengan un valor, o sea, el mismo valor independiente de cuán cerca estamos de ese valor. Básicamente estamos pidiendo que si nuestra función la podemos aproximar por una serie, o sea, por una sumatoria de distintos objetos, que esa serie, cuando consideramos todos los objetos posibles, que por lo general es ir hasta infinito en la cantidad de objetos, converja al valor de la función evaluada en el punto en particular. Eso también va a valer del punto de vista del cálculo numérico. Nosotros queremos, si calculamos una derivada del punto de vista numérico, nosotros queremos que se aproxime lo más posible al valor que tendría la derivada desde el punto de vista analítico. Lo mismo con la integral. Entonces, en ese sentido, ustedes ya están bastante habituados a trabajar con estos tres conceptos. Tal vez no tanto a un nivel óptimo, pero sí han pasado por cursos donde han tenido que trabajar sobre esto. Y sobre estos tres conceptos, nosotros vamos a basar gran parte de lo que vamos a ver ahora sobre cálculo en variable compleja. Ahora, básicamente, vamos a saltar desde estar viviendo en el eje real a movernos ahora al plano complejo, donde nuestro argumento de funciones, como habíamos visto antes, van a implicar que la función en sí nos va a entregar un número complejo y a veces va a suceder que un plano complejo de partida no va a ser suficiente y vamos a necesitar más que lo que hablábamos de las hojas de Riemann, por ejemplo, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, digamos que, en parte, ustedes ya conocen 90% de lo que necesitamos para expandirnos hacia la variable compleja, pero hay unos detalles que siempre hay que tomar en consideración. Muy bien. Entonces, por ejemplo, cuando hablamos de funciones, en este caso, analíticas, que ya habíamos nombrado antes esa palabra, que le habíamos dicho que son funciones bien comportadas, porque ahora vamos a ver un poquito más el detalle sobre eso, esta vez nos vamos a referir analítica en el contexto de variable compleja. A veces esa palabra ustedes la pueden encontrar en los libros como holomórfica, o que sea una función regular, etcétera, etcétera. Sea como sea, lo que le vamos a pedir como primera condición es que si nosotros le entregamos a nuestra función un número complejo, lo que nos tiene que entregar es otro número complejo. O sea, primero que nada, siempre vamos a estar viviendo en el dominio de los números complejos a los números complejos. ¿Qué más le vamos a pedir a una función que quiera hacer analítica? Primero que nada, le vamos a pedir que sea una función continua, que sea una función diferenciable, o por lo menos, o que quiere decir que tiene derivadas, y en el caso óptimo que tiene n derivadas, o sea que se puede derivar n veces sin ningún problema, que la podamos expandir por series. Por ejemplo, si la función tiene derivadas, podemos construir una serie de Taylor, y por lo tanto, podemos aproximarla a través de una serie de Taylor. Entonces, también vamos a pedir que, aparte de ser diferenciable, pueda ser expandible en serie de Taylor, o sea, en series, en serie de potencia, como quieran, a través de un polinomio, por ejemplo. Y por otro lado, vamos a tener otro tipo de propiedades que más adelante vamos a ir explorando con un poquito más de tensión. Entonces, partamos con la primera propiedad. La primera propiedad con la que vamos a trabajar es el concepto de continuidad. Ustedes ya más o menos pueden tener una idea de que si yo tengo en variable real si estamos hablando en variable real, nosotros sabemos que si hiciéramos un gráfico de nuestra función, por ejemplo, tuviéramos esa función, f de x, x, sabemos que esta función no es continua porque lo que esperamos es que una función continua los puntos, o sea, lo podamos describir, por ejemplo, con una sola línea, no tengamos un corte en nuestra línea. Entonces, en ese contexto, si tenemos otra función que es así, por ejemplo, f de x, nosotros vamos a saber que una función va a ser continua en la medida que si es el, si para un punto x cero cualquiera, nosotros nos encontramos en un punto x y nos vamos acercando infinitísimalmente y convergemos al valor de f de x cero. No sufrimos saltos en ese punto. Pero básicamente lo que estamos diciendo es que independiente, si nos acercamos por la derecha o por la izquierda al punto que queremos estudiar, el valor de nuestra función converge al mismo valor, sea por la derecha, sea por la izquierda. Lo que no pasa en este escenario. Por ejemplo, aquí, f de x cero tiene un cierto valor, vamos a poner y cero, y aquí f de x cero acercándonos por la derecha tiene otro valor completamente distinto. Entonces en ese sentido, en variable real nosotros sabemos que una función discontinua va a tener este tipo de particularidades, que su valor va a cambiar en un punto cualquiera, puede cambiar debido a cómo nos acerquemos a esta función. Entonces, en el caso de la variable compleja no va a ser tan distinto. vamos a pedir la misma clase de propiedad. Si queremos estudiar el valor de la función en z cero, nosotros vamos a partir de un valor z, de un número complejo z, y nos vamos a acercar, y lo que esperamos es que la función evaluada en z converja al valor en z cero. Ahora, ¿qué va a ser importante acá? que en variable compleja, un poco como ya lo estamos viendo, aquí nosotros nos podemos acercar por la derecha o por la izquierda, pero en variable compleja nosotros ya sabemos que el plano complejo es un poquito más complicado, nosotros tenemos el plano complejo hecho por la parte real de z, o la parte imaginaria de z, y eso nos va a mapear a la parte real de doble B, o la parte imaginaria de doble B, cuando hemos estado haciendo los mapeos con matemáticas, entonces por ejemplo si doble B es f de z, y nosotros queremos estudiar la función en z cero, eso nos va a dar un valor doble B cero, que es f de z cero por ejemplo, y si va a importar cómo nos acerquemos a la función, porque ya sabemos que nosotros nos podríamos acercar por aquí, por allá, por allá, por allá, por allá, por donde sea, y lo que esperamos es que nuestra función si está bien comportada, independiente de cómo nos acerquemos, por ejemplo, el valor de doble B, en este caso, va a converger a doble B cero, cosa que si una función fuera discontinua, por ejemplo, ahora lo voy a poner con naranjo, que queremos estudiar el caso de doble B uno, que es cuando nos acercamos por acá, pero podría ser que cuando nos acercamos por ese lado, vamos a poner aquí z1, nos acercamos por esa dirección, pero si nos acercamos por esta dirección, el valor en vez de ser doble B uno, podría saltar a este valor que está acá, si es que nos acercamos por la otra dirección, o sea, esa dirección está asociada a esa, y esa que está ahí, está asociada con esa forma de acercarse, entonces eso indicaría que tenemos una función que es discontinua, porque el valor no sería lo mismo según por donde nos estemos acercando a esa función, entonces eso va a ser súper importante de desarrollar, entonces, en el concepto de continuidad, queremos ese tipo de, como punto uno, para que una función sea analítica, necesitamos que cumpla el test de continuidad, que significa que a medida que nos acerquemos a esa función, vamos a querer que el valor converge, a ver qué está pasando aquí, entonces, por ejemplo, uno de nuestros ejemplos clásicos, podría ser la función Z al cuadrado, que es la que ya hemos estudiado muchas veces, que tiene ramas, etcétera, etcétera, que tiene hojas de Riemann, y como les decía, va a importar según cómo nos acerquemos al valor que queremos estudiar, donde ese valor Z0, en principio, puede ser cualquier número complejo, o sea, no es necesario que estemos enfocados en un punto en particular, sino que una función para que sea continua, en una cierta región de estudio, de interés, tiene que ser continuo, o sea, todos los puntos de toda esa zona tienen que cumplir que sea continuo. Entonces, en ese caso, si queremos estudiar el caso de la función W que sea igual a F de Z, que esto sea Z cuadrado, como ya decíamos, una forma de acercarse al punto Z0 podría ser que nuestro número complejo Z lo podríamos escribir como el punto Z0 que queremos estudiar, que queremos ver si la función es continuo, más otro número complejo, o sea, se lo quieren llamar un delta Z, donde ese delta Z podría ser, lo podríamos escribir en forma de número complejo en su representación como exponencial, una exponencial compleja por su módulo. Entonces, en ese sentido, nosotros sabemos que si si R va a 0, nuestra función, nuestro número complejo Z converge a Z0. Entonces, en ese sentido, en el plano complejo de partida, tenemos una forma de acercarnos que va a ser en principio independiente, o sea, va a ser dependiente del ángulo theta, y aquí eso significa que si eso es Z0, si theta es igual a 0, significa que nos acercamos así, si theta igual a pi medios, significa que nos acercamos por arriba o por abajo, dependiendo del valor del ángulo. O sea, tenemos una forma de conocer cómo nos estamos acercando a ese valor. Entonces, ahora, simplemente, podemos ver cómo funciona nuestra función F de Z en este contexto. Entonces, en este caso sería Z0 más delta Z, nosotros sabemos que, bueno, al cuadrado, en este caso sería Z0 al cuadrado más delta Z al cuadrado más dos veces Z0 delta Z, y básicamente, se me cerró la aplicación, ahí está, y básicamente, el, déjenme que se cerró la, entonces, nosotros tenemos que, esta función, abrirla nuevo, 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 bueno, se perdió, lo anterior se perdió, pero no importa, vamos a seguir trabajando con, después lo voy a recuperar en el otro caso, entonces, teníamos la función, bueno, Z0, W que era igual a F de Z con Z cuadrado, y nosotros ya sabíamos de que Z tenía que ser Z0 más delta Z, y eso era igual a Z0 más R por E al IZ, ya, y volvemos con lo que teníamos antes, bueno, entonces, ¿qué va a implicar esto? Va a implicar esto que, como les decía, si analizamos ahora la forma de acercarnos a nuestra función, como W Z0, eso va a significar que Z0 al cuadrado más delta Z al cuadrado más dos veces Z por delta Z, o sea, Z0 por delta Z, si eso lo transformamos con nuestra variable, nuestra expansión en números complejos según E a la Iθ, según la expansión en representación usando la fórmula de Euler, eso va a ser simplemente Z0 más R al cuadrado por I a la 2θ, más dos veces Z0 por R por E a la Iθ. Entonces, aquí vemos, no es difícil ver que si R converge a cero, nuestra función W, en principio, primero va a converger a que este término se va a hacer cero mucho más rápido que el que está multiplicando por R, en primera aproximación nuestra función simplemente va a ser dos Z R por E a la Iθ, y por otro lado, si R sigue yéndose a cero aún más rápido, nuestra función va a converger simplemente a Z0 cuadrado y por lo tanto estamos viendo que nuestra función converge al valor Z0 que tendría que ser Z0 cuadrado que es nuestro objetivo. Entonces, aquí vemos que la función Z0 al cuadrado, o sea, Z al cuadrado es una función continua, pero más que sea continua, es una función continua en todo el plano complejo. Porque aquí vemos que para nuestro Z0 no hay ninguna particularidad que haga especial Z0 si lo ponemos en cualquier punto de nuestro plano complejo de partida. Entonces, aquí ya vemos que esa función Z al cuadrado es una función continua. Muy bien, entonces, entonces, sea como sea, vemos que da lo mismo el ángulo que utilicemos para nuestro acercamiento, nuestra función siempre va a converger al valor esperado, al valor de la función evaluada en el punto de interés. Muy bien, entonces, aparte de la continuidad que ya puede ser un concepto un poco más sencillo de entender, vamos a ver el caso ahora de la siguiente la siguiente etapa que tiene que ver con las derivadas de las funciones cuando son, cuando estamos trabajando en variable compleja. Entonces, en este caso, la derivada se va a definir de la misma manera que la definíamos en una variable real en el sentido que la podemos pensar que la derivada de una función con argumento z con respecto a la derivada con respecto a ese argumento va a significar cuánto cambia nuestra función con respecto a cuánto nos acercamos a los puntos en particular. O sea, básicamente, el límite de la diferencia de la función evaluada en el punto donde queremos calcular la derivada más una pequeña desviación menos la función en el punto en cuestión partido por la diferencia de los puntos donde estamos evaluando. Pero, para que sea una derivada y no sea simplemente una aproximación de una derivada, nos tenemos que ir al límite donde la diferencia entre los puntos converge a cero. De tal manera que, en este caso, básicamente, estamos tomando el mismo concepto de derivada en variable real. Si se acuerdan, derivada en variable real es básicamente, por ejemplo, de ADX de FDX es exactamente lo mismo, a veces le pone una H yendo a cero, de FDX más H menos FDX partido por H. A veces, podemos hacer una derivada tipo progresiva o retrógrada que, básicamente, da lo mismo como nos acerquemos a la función. Lo importante es que converjamos al mismo punto. Esta es otra definición de la misma derivada y ambos, si la función es una función continua y bien comportada, las derivadas deberían valer lo mismo. Y en el caso de variable compleja, tomamos la misma definición, simplemente que ahora nos vamos a el mundo complejo donde nuestras funciones son más complicadas, pero seguimos manteniendo muchas de las características intrínsecas que tienen muchas de las operaciones que aprendimos en cálculo real. entonces me faltó poner aquí el límite delta z yendo cero. Entonces, eso va a ser súper importante que, en este caso, la derivada se va a definir como la operación que ya veíamos en variable real, solamente que pasábamos todo a variable compleja. Entonces, acá hay varios puntos en cuestión que es interesante o que es necesario y que ustedes lo mediten cuando estén estudiando. Por ejemplo, yo estoy derivando con respecto a un número complejo z. Nosotros vimos que, en principio, z lo podemos escribir como un objeto que depende de dos variables reales, o sea, la parte real y la parte imaginaria. Entonces, esto ya no es como una derivada tan obvia por el mismo hecho de que nuestro número complejo z ya es una estructura un poquito más complicada que un simple número real. Entonces, para que vean aquí que estamos haciendo una derivada con respecto a un número complejo z que, en principio, ese número complejo ya no vive en una línea, en un eje como en el caso real, sino que ahora vive en un plano. Entonces, eso va a ser importante porque esa diferencia de puntos al ser también un número complejo va a tener una cierta dirección de cómo nos acerquemos. O sea, imagínense que sea como sea tener delta z que puede ser la diferencia entre z menos z0, donde z0 es el punto que nos queremos acercar. Entonces, independiente, si este z nosotros nos vamos a acercar por ahí ya que eso va a ser delta z. si z estuviese acá, esto va a ser delta z y nos vamos a acercar por este lado, nos podemos acercar por este lado, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, ¿qué complicación va a tener la derivada en la variable compleja? Es cómo nos acercamos o cómo hacemos pequeño la diferencia entre los puntos donde estamos evaluando nuestra función. Van a haber infinitas formas de acercarnos al mismo punto. Podríamos acercarnos con una línea recta, pero también podríamos acercarnos haciendo una espiral que converge a ese punto, etcétera, etcétera, etcétera. La curva que quieran o la forma que quieran de acercarse al punto de interés, ahora podría ser un factor importante y decisivo para poder calcular una derivada. Muy bien. ¿Qué va a implicar de esa manera? Sea como sea, la derivada al ser un objeto en cierta parte heredado o extendido a la variable real, o sea, la variable compleja, va a seguir manteniendo muchas de sus propiedades. O sea, esta definición de derivada que tenemos acá, que es análoga al caso real, va a seguir manteniendo las propiedades que nosotros conocíamos de las derivadas en variable real. Por ejemplo, que la operación derivada se distribuye sobre la suma, básicamente si tenemos dos funciones, la suma de dos funciones, la derivada de la suma de dos funciones equivale a la suma de las derivadas de cada función por separado, o sea, en ese sentido no cambia nada con lo que ya conocíamos en el caso real. La derivada del producto va a corresponder a la derivada de la primera función por la segunda más la primera función por la derivada de la segunda, exactamente igual que en el caso real. Y también va a poder operar lo que se conoce como la regla de la cadena o básicamente la derivada con respecto a una variable donde la variable de nuestra función original depende de aquella. O sea, básicamente lo que tenemos lo que está escrito ahí, pero para que quede más claro, significa que si tenemos una función que depende de una variable z y esa función a su vez y ese argumento de esa función depende de nuestro número complejo en general, nosotros podríamos calcular la derivada con respecto al argumento del argumento de nuestra función utilizando lo que ya conocíamos que es la regla de cadena, o sea, primero derivando nuestra función con respecto a su argumento principal, perdón, esta es la derivada parcial, con respecto a la derivada principal al argumento de la función, o sea, solamente está acá, multiplicándolo por la derivada de su argumento con respecto a la variable con la cual nosotros queremos realmente calcular la derivada en cuestión y es la famosa regla de la cadena que va a ser útil y ustedes ya saben que esa forma de descomponer o de la propiedad de la derivada que tenga va a ser súper útil para poder entender millones de propiedades ya sea en matemática pero también en física. cosas importantes la derivada siempre funciona sobre funciones continuas si tenemos una derivada discontinua o una función que es discontinua vamos a tener que la derivada en ese punto también va a ser indeterminado por lo general infinito o más infinito dependiendo como cambie la función pero en el caso de variable compleja va a implicar que vamos a tener el problema de cómo nos acerquemos cuál va a ser el valor de la derivada bien siguiendo un poco con el contexto de la derivada en cuestión de la operación derivada en este caso vamos a necesitar o cuando nosotros estábamos hablando antes como funciones analíticas o holomórficas le vamos a pedir aparte que aparte de ser una función continua para que la derivada esté definida le vamos a pedir a nuestra función que la derivada también sea una función continua o sea no sólo la función en cuestión sino la derivada de la función van a ser funciones continuas pero aparte queremos que nuestra derivada sea única ¿qué quiere decir que sea única? va a significar en este caso que da lo mismo como nos acerquemos al punto el valor de la derivada tiene que ser el mismo o sea básicamente como ya le venía diciendo si esta es la función el punto z0 y nosotros queremos calcular f' evaluado en z0 da lo mismo como nos acerquemos las derivadas tienen todas que converger al valor de la función en ese punto al valor de la derivada de la función en ese punto entonces en ese sentido podríamos ver si reemplazamos de nuevo la misma técnica decimos que delta z básicamente r por e a la i teta que significa que cuando r se haga chiquitito nos vamos a acercar y vamos a poder conocer el ángulo nosotros queremos que nuestra derivada con esta aproximación con esta forma de acercarnos implique que nuestra función la diferencia de las funciones partido por el delta z que en este caso es r por e la i teta debe ser un valor debe tener un valor que es independiente de teta entonces en este caso nosotros podríamos hacer una aproximación súper rápida por ejemplo para que estemos utilizando para que también practiquemos matemática por ejemplo nosotros tenemos nuestra función nuestro número complejo z que va a ser z0 más r por por e a la i teta por e a la i teta nosotros queremos que nuestra z0 es el número complejo donde queremos estudiar la derivada entonces aquí podríamos ver que que nuestra función el punto podría ser 1 más i por ejemplo y entonces en este caso la función en cuestión podría ser la función z al cuadrado que era la que estábamos viendo antes entonces en este caso nosotros podríamos bueno le voy a poner doble b de z ahí sea una función entonces en este caso nosotros ya vemos cómo sería la expansión de nuestra función y en este caso ya tenemos z0 que es 1 más i z que en este caso va a ser z0 más el delta z o si lo quieren lo puedo poner que sea más delta z que va a ser r por tx y teta y aquí para que quede más delta z básicamente tenemos lo mismo simplemente que estamos poniendo las bases de cómo nos vamos a acercar entonces por ejemplo la derivada por ejemplo la derivada derivada le voy a poner por definición sería w evaluado en z mientras que mientras que nosotros queremos w evaluado en z0 z0 y todo eso dividido por el delta z por ejemplo entonces en este caso bueno en este caso me dio cero porque me equivoqué aquí vamos a poner directamente vamos a poner aquí una t no más para que se entienda a quién me refiero ahora sí entonces básicamente lo que estamos escribiendo aquí es la derivada de nuestra función según la definición de derivada básicamente la diferencia de nuestras funciones partido por la diferencia de los argumentos de nuestras funciones y lo que queremos es que esta función que en principio va a depender de r y de teta no la vamos a poner así simplemente queremos ver cómo cambia independiente del valor que tomemos por ejemplo si hacemos un gráfico de derivada le voy a poner r y teta como argumento como argumento como teta como argumento derivada de r con respecto a por ejemplo con respecto a teta 0 por ejemplo aquí no se ve qué está pasando acá a ver ah vale porque estamos tomando la parte real y la parte imaginaria y la parte y la parte y la parte no se ve tenemos que acercarnos y aquí bueno, acercarse no se va a alcanzar, pero estamos en el eje real básicamente acercándonos aquí pongo pi no, pi medio debería verse el punto bueno, no se ve mucho, pero la idea es que más o menos pueden entender que cuando hacemos la derivada de esto deberíamos converger a los valores debería ser independiente del valor de teta que estamos tomando esto lo podríamos hacer analítico, no demoraríamos menos, pero el punto es que veamos en este caso, que está pasando y lo que vamos a pedirle a una función analítica es que independiente del ángulo teta que tomemos esa función tiene que tener el mismo valor de derivada mientras nos acerquemos en el límite cuando la distancia acercamente entre los puntos vaya a cero muy bien antes de seguir con eso o sea, antes de de explorar más en matemáticas lo arreglamos ahora en un ratito pero es importante que veamos lo último de la de la de la de la clase de la materia de la clase y en este caso vamos a empezar a explorar debido al hecho que nuestra función nuestra derivada tiene que ser una función analítica y esa función analítica como les decía para que sea analítica le vamos a pedir esa condición a la derivada que sea continua y que sea única vamos a explorar un poquito más desde el punto de vista más analítico que deberíamos esperar de una función en variable compleja entonces en este caso por ejemplo son los lo que vamos a denominar ecuaciones de Cauchy-Riemann que van a ser un tipo de ecuaciones que van a satisfacer las ecuaciones analíticas o sea las funciones analíticas entonces vamos a deducirlas para que vean de dónde salen y cómo se relacionan con el concepto que ustedes tenían antes en cálculo en varias variables o un cálculo integral o diferencial que vieron en los cursos anteriores entonces por ejemplo si nuestra función que es un número complejo lo escribimos en términos de la parte real y la parte imaginaria del número complejo argumento de nuestra función al ser también un número complejo lo vamos a poder expandir en una parte que va a ser la parte real imaginaria de la función misma ya en el caso trivial un caso que ya estudiamos antes si teníamos z cuadrado que equivalía a tener que x más y al cuadrado esto era x cuadrado menos y cuadrado más 2 veces y x y esto sería la función u que correspondería a la parte real y esto que está acá sería y veces la parte imaginaria entonces tenemos para nuestra función z cuadrado tenemos que la función u en la parte real y la función b que sería 2x por y sería la que correspondería a cada una entonces una cosa interesante es que o veámoslo con esto como yo les decía vamos a pedir que nuestra función o la derivada de nuestra función sea tenga un mismo valor independiente de como nos acerquemos eso que va a implicar que si nos acercamos siguiendo el eje real eso quiere decir que nuestro delta z no es que tenemos que nuestra función o nuestra derivada ya sabemos el límite de delta z yendo a cero de f de z más delta z más menos menos f de z partido por delta z nosotros podríamos tomar el límite cuando o la forma de acercarnos a cero donde delta z sea solamente delta x quiere decir que no solo por el eje real eje real o por ejemplo podríamos tomar el caso donde delta z se acerca siguiendo el eje imaginario entonces por ejemplo si tenemos ese punto que sería el z nos podemos acercar utilizando delta x o utilizando delta y cada uno convergiendo a cero entonces en ese sentido lo que veríamos es básicamente que las derivadas de nuestras funciones perdón aquí como tenemos de z f que depende de z eso básicamente sería la derivada de z de la parte real más i veces la derivada con respecto a z de la parte imaginaria y entonces por ejemplo como de z sea como sea vamos a suponer que nos vamos a acercar su variación solamente va a ser por el eje real esto es f' eso va a ser eso va a implicar que aquí vamos a tener bueno las derivadas parciales de nuestra función con respecto a la parte real que se viene siendo la variable x y lo mismo va a pasar con el caso si nos acercamos siguiendo la parte imaginaria el eje imaginario donde básicamente vamos a tener que vamos a poder calcular la derivada de nuestra función en el punto z ya sea por el siguiendo el eje real o siguiendo el eje imaginario entonces eso va a implicar que por un lado vamos a tener las derivadas parciales con respecto a x de u más i veces b y la otra la derivada parcial como aquí ya tenemos una unidad imaginaria nos va a aparecer un menos i por la derivada de u con respecto a dy más db con respecto a dy básicamente estamos calculando la derivada entre el punto z siguiendo una dirección de acercamiento por el eje real o por el eje imaginario ¿qué es lo importante de eso? es que nuestra función como ya le pedimos si queremos que nuestra función sea analítica debe corresponder a la misma derivada o sea tienen que ser las mismas expresiones y eso va a implicar por ejemplo perdón ahí que las partes reales de nuestras funciones tienen que ser iguales y las partes imaginarias de nuestras funciones tienen que ser exactamente igual ya que lo mismo que pasa cuando tenemos peras con manzanas las peras se igualan con las peras y las manzanas se igualan con las manzanas cuando tenemos una ecuación en este caso va a ser exactamente lo mismo entonces como vemos acá vamos a tener que si nuestra función es analítica y lo que importa es que la derivada sea única independiente de la forma que nos acerquemos para calcular la derivada eso va a implicar por un lado que la derivada de nuestra función de la parte real de nuestra función con respecto al eje real tiene que ser igual a la derivada de la parte imaginaria de nuestra función con respecto a la parte imaginaria y por otro lado necesitamos que la derivada por llamarlo así cruzada o sea la derivada de la parte real de la función con respecto al argumento imaginario tiene que ser igual a menos la derivada de la parte imaginaria derivada con respecto al argumento real esto es lo que se va a denominar la ecuación en Cochirriman y eso va a ser una de las condiciones necesarias para que una función sea analítica o podamos decir que nuestra función es analítica que satisfaga esa ecuación y eso nos va a asegurar que la derivada va a ser igual independiente de como nos acerquemos al punto donde queremos calcular la derivada puede ser un poquito difícil de entender pero lo importante es que nosotros vamos a trabajar en gran parte con funciones que satisfacen estas ecuaciones las ecuaciones de Cochirriman ahora ¿qué va a significar eso? ¿de qué podemos sacar con qué más información le podemos sacar a una función porque ya tenemos en resumen en resumen ya tenemos que una función analítica analítica primero tiene que ser continua que es su derivada diferenciable y aparte que Fz más bueno más epsilon tiene que ser igual a Fz prima más bueno le ponemos así como un epsilon uno o un epsilon dos en el límite de epsilon uno dos y en dos cero tiene que satisfacer que no importa como nos acerquemos al valor tiene que ser una derivada única aparte de esto diferenciable lo que también queremos es que las derivadas enésimas sean también que existen y que sean únicas pero eso lo vamos a ver más adelante todo esto todas estas características de funciones analíticas nos van a decir por lo menos que satisfacen las condiciones de Cochie Rieb muy bien aparte de eso podemos sacar algunas particularidades por ejemplo se me dio vuelta una diapositiva por ejemplo vamos a tratar de utilizar lo que conocemos o qué pasa si a la función en cuestión la queremos integrar ya que vimos al inicio del curso o sea de la clase de hoy que aparte de hacer derivadas sobre funciones podríamos intentar integrarlas entonces vamos a considerar una integral sobre un camino en el plano complejo en este caso le vamos a llamar un camino cerrado o sea recuerden que no sé si recuerden que pero si yo calculo una integral de una función con respecto o una función en variable compleja con respecto a la variable compleja ya no es tan simple como en el caso de una variable real nosotros sabemos que una variable real si esto es x y esto que está acá es f de x yo sé que la integral que queremos calcular va a corresponder a esta forma que está acá o sea básicamente la integral entre a y b de la función f de x de x nos va a dar un cierto valor y ningún problema sabemos que tenemos que partir de aquí y nos movemos hasta llegar a b si nos intercambian b con a la recorremos en el sentido contrario en la variable compleja nosotros ya sabemos que tenemos la parte imaginaria de z la parte real de z yo podría ir desde a a b para integrar mi función f de z pero ahora entre el problema de que en realidad como vivimos ahora en un plano ya no necesariamente podemos ir de a a b de una sola manera van a existir infinitos caminos por los cuales nosotros podemos llegar del punto a al punto b podríamos darnos una vuelta por acá y volver al punto b entonces vamos cuando hablemos de integrales en el plano complejo tenemos que hablar sobre el camino por el cual queremos ir desde el punto a al punto b ya no podemos simplemente abstraernos de eso excepto en algunas condiciones pero en el punto de vista general siempre tendríamos que decir por donde nos queremos ir desde el punto a para el punto b para poder calcular esa integral bien entonces en este caso vamos a considerar lo que se llama una integral cerrada eso quiere decir que partimos desde un punto seguimos un cierto trayecto y ese trayecto termina donde comenzamos o sea básicamente es un circuito cerrado por el cual nosotros queremos calcular la integral ese circuito cerrado lo podemos descomponer utilizando un poco lo que ya habíamos visto anteriormente o sea si decimos que tenemos una integral una integral de f más g con respecto a lo que sea de z nosotros sabemos que una de las propiedades de las integrales de z más la integral de g de z o sea que la integral la podemos separar también podemos juntarla por pedacito pero veamos vamos por parte entonces si nuestra función f nosotros ya queremos expandirla en su parte real imaginaria y el diferencial de z sabemos que el diferencial de x más y es el diferencial de y ya que sea como sea como nos movamos tenemos que ir avanzando ya sea por el eje real o por el eje imaginario para ir completando el caminito o sea si tenemos un camino que va así de a a b en el plano z para ir avanzando necesitamos ir avanzando pequeños pedacitos y eso va a implicar que vamos a ir recorriendo nuestra curva dependiendo de los saltos en el eje x o en el eje y en el eje real y en el eje entonces esta integral en este caso cerrada sobre la curva z sobre la curva c de f de z en principio va a corresponder a la integral de u más y b sobre o multiplicado en este caso por tx más di que es básicamente el diferencial del número complejo entonces aquí podemos hacer la multiplicación como ya conocemos y nos va a quedar acá por ejemplo u de b o sea u de x perdón y el otro número real que va a ser este con este con un signo menos menos b de y que esto va a ser no va nada aquí que sería esa multiplicación y después tendríamos otro término que va a ser completamente imaginario que van a ser los otros términos los términos cruzados va a ser completamente imaginario y vamos a tener b de x y u de y más u de y básicamente la misma propiedad podemos separar esa integral en las dos partes más y veces la integral cerrada de la segunda parte que está acá que es lo importante que esta variable esta integral que depende de números complejos ahora son integrales que dependen de variables reales y esas integrales nosotros las conocemos bueno más que las conocemos ya la hemos estudiado ya no son objetos completamente extraños que va a significar eso que ups ahora sí volviendo atrás si nos acordamos o si se acuerdan o si van a repasar lo que vieron en el curso ya sea de cálculo vectorial o en cálculo integral vieron lo que se llama el teorema de Green que es para cálculo en varias variables que básicamente nos dice que cuando estamos integrando el rodor de una función de una función vectorial en un área en una región es equivalente a simplemente a la integral sobre el borde de la región con respecto a cómo la recorremos básicamente nos está diciendo que la integral sobre eso del rotor tiene que ser igual a simplemente a que nos movamos sobre el borde de esa función integral f punto ds ya eso es del punto de vista formal en tres dimensiones lo que sea si nos vamos al caso en un plano que solamente estamos interesados en calcular ya sea la integral sobre un plano x y entonces el plano z no es muy interesante la dirección vertical no es muy interesante en este caso es perpendicular al plano el teorema de Green o la identidad de Green en este caso se va a transformar va a corresponder a la integral cerrada sobre el borde de la región que queremos integrar de p más dq con respecto o sea p de x más q de y y va a corresponder a la integral sobre las derivadas de esos objetos pero las derivadas cruzadas q con dx y p con dy porque vienen de un rotor integrado sobre dx de y eso que va a significar que si agarramos nuestras funciones que están acá eso que está acá se parece mucho al p de x más q de y que venía del teorema de Green y los vamos a poder transformar en unas integrales sobre sus áreas sobre la área sobre los bordes de esta función de esta curva c que tenía al inicio las vamos a transformar ahora que esa integral sobre la curva va a corresponder al integrar sobre el área o la región de la función pero tenemos que integrar las derivadas ahora si nuestra función como vimos es una función analítica va a satisfacer las ecuaciones de Cochirriman y las ecuaciones de Cochirriman en este caso son exactamente los objetos que aparecen dentro de estas integrales sobre las regiones y como sabemos las ecuaciones de Cochirriman van a implicar que este objeto es igual a cero y ese objeto es igual a cero y por lo tanto lo que tenemos lo que se llama el teorema de Cochirriman donde el teorema de Cochirriman nos dice que si f que una función en variable compleja es una función analítica en una cierta región de entonces la integral cerrada de nuestra función sobre el borde de esa región donde nuestra función es analítica va a ser siempre cero y eso va a implicar una cosa muy gigante que lo vamos a le vamos a sacar partido la próxima semana o sea la próxima clase ya que como f de z va a ser ups f de z con respecto a de z va a ser igual a cero siempre entonces por ejemplo si yo tengo una región tengo mi plano complejo la parte real la parte imaginaria y yo sé que la región que tome por ejemplo una región obvia que así yo sé que la integral de esto va a ser cero podría intentar por ejemplo tomar una región que vaya por el eje real y después se regrese por arriba y por lo tanto podríamos calcular utilizando variable compleja por ejemplo la integral entre menos infinito infinito de f de x de x gracias a esta propiedad que tenemos acá lo que antes eran funciones o cuando ustedes hicieron cálculos que eran integrales que había que usar algunos trucos porque había que ver si era convergente en infinito etc aquí le vamos a sacar partido a esta propiedad de las funciones analíticas en variable compleja bien para ir cerrando voy a dejar un par de ejercicios para que ustedes empiecen a explorar esto primero que nada soltar la mano en reconocer qué cosas qué cosas son y qué cosas no son funciones analíticas por ejemplo aquí les pido que verifiquen que verifiquen me refiero que utilicen la ecuación de Cochirriman si por ejemplo Z a la N es una función analítica si Z conjugado es una función analítica o si la exponencial de Z es una función analítica primero para que vayan soltando la mano con respecto a eso por otro lado también vean o intenten hacer la integral cerrada sobre una circunferencia de radio R centrada en el origen en el sentido que calculen esa integral sobre ese camino y aquí tenemos la función Z a N la que queremos integrar para que vean cuánto da el valor si la función es analítica esa integral les debería dar 0 si no es analítica debería dar un valor distinto de 0 en principio muy bien entonces la clase la vamos a dejar hasta aquí hoy justo cumplimos la hora entonces vamos a quedar hasta acá y nos estamos viendo en principio dos semanas más porque la próxima semana hay receso entonces empiezan ya a ir estudiando porque tenemos la prueba luego entonces si hay duda o pregunta lo vemos después que pare la grabación y nos vamos a dejar que nos vamos a dejar